Ahí escuchamos al dirigente deportivo del sector San Martín, Héctor Castillo, nuestro hermano, también al hermano de Winston Covey, como se le conocía, y esta marcha por la paz. Pero miren, muy bonita la marcha por la paz, muy bonita, yo lamentablemente no pude asistir, los compromisos ajenos a mi voluntad, pero es ahí donde la policía debería ir donde estas comunidades, porque los que viven en el sector San Martín, ¿saben lo que está sucediendo? Entonces, ¿por qué me busca la policía haciendo un desfile en la avenida Presidente Antonio Juan Fernández? No, gobernadora, hable con el director de la división noreste de la policía, el general Ferreira Veras, y dígale, no me mande a patrullar esa zona, ahí no hay delincuentes. O sea, no que no hay delincuentes, delincuentes hay por donde quiera, pero por ahí no van a salir esos delincuenticos que andan atracando, matando, que andan armados, y menos si ya tenemos un punto fijo en la salida. ¿Qué delincuentes va a pasar con una pistola o vaya a atracar? No, es en los barrios. Y si no lo tienen, el audio, yo le digo a nuestro general Ferreira Veras, le digo a la gobernadora, al director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, al ministro de Interior de Policía, Chubasque, que aquí a mí me mandaron el audio, el video de Secundinos Rojas. Además, si ustedes no lo tienen, aunque estaban allí presentes, pero a lo mejor no le pusieron caso, tú ves. Yo te iba a decir eso, pero ya estaban ahí. Sí, pero a lo mejor no. A veces las autoridades escuchan a los periodistas y no le ponen atención. ¿Y tú crees que con la forma que él se lo dijo, cómo se desplayaba en ese escenario caminando? ¿Qué crees que lo tenemos ahí, señor director? Tú me vas a decir a mí que Eduard Sánchez, la fiscal titular, la gobernadora, el senador que estaba ahí, el mismo director de Interior de Policía, no se iba a dar cuenta cómo Secundina Rojas habló. Pero por Dios, Roberto, vamos a ser un poquito más ecuánime. Ellos sí saben la situación de San Francisco de Macorís. Ellos sí saben que es en los sectores populosos de la ciudad de San Francisco de Macorís que tienen que hacer eso. Mira, antes de que... Yo estoy de acuerdo, escúzame el pago, yo estoy de acuerdo con que militaricen y que patrullen. Pero es de muy mal gusto, incluso, y le hago llamar a la gobernadora porque yo sé que ella tiene todo el interés de que regrese la paz al municipio cabecera de la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Entonces, por eso le estoy haciendo la sugerencia de que mueva esas patrullas, de que no patrullen, que eso se ve mal. Entonces, la población, eso se va a convertir en un boomerang. Entonces, la gente, en vez de aplaudir ese plan que ha traído el ministro de Interior de Policía, auspiciado por usted, gobernadora, por el senador, por el alcalde, y por las fuerzas vivas y las autoridades que quieren la paz para nuestro pueblo, se va a convertir en un boomerang y van a decir, es un hallante. Entonces, no queremos eso. Y ahí está, mire, señor director, ya usted la tiene ahí en Q, las declaraciones que hizo Secundino Rojas. Que sean ciertas, no sé. Que yo le dé credibilidad, no, porque yo no tengo ninguna prueba de lo que dijo Secundino. Ahora, ¿quiénes son los que están llamados a investigar si lo que declaró Secundino lo tenemos ahí, señor director? Pero al día de hoy ya, el Ministerio Público debió de citar a Secundino, porque como él habló tan claro, para darle veracidad a todo lo que él dijo, y todas las autoridades, conjunto con el Ministerio Público, que es el cuerpo encargado de investigar, pero no se ha hecho, o si se ha hecho, nosotros no lo sabemos. No, no. No, no se ha hecho nada. Él fue claro. No se ha hecho nada. Mira, Secundino fue claro y preciso. Claro. Entonces, yo no sé por qué otros medios tampoco se han hecho eco. Ahí está. Porque independientemente, Secundino no trabaja con nosotros, ni trabaja en Telenor, en el medio de Telenor, pero las acciones que él dio, no estamos haciendo eco porque son declaraciones muy fuertes. Entonces, yo no veo a nadie, a ningún colega haciéndose eco de esas declaraciones que hizo Secundino. Que debería hacerse eco todo, y la sociedad, la sociedad civil de San Francisco de Macorís, debería de hacerse eco de esta denuncia, que son muy delicadas. Es que lo que él dijo es una problemática que ataña a la sociedad dominicana, y específicamente a San Francisco de Macorís, porque él citó, él dijo, él habló. Vamos a escucharlo, señor director. Por favor, vamos a escuchar el audio, y retorno aquí. Para decir la verdad. Aquí digo, señor, ayúdame a decir la verdad delante de cualquier fuente. Y nunca decir una mentira para ganarme las manos de alguien. Aquí han hablado de todo, menos del problema fundamental. El problema de aquí es que el general no es un general, sino un teniente coronel. Porque el coronel de la DNCD inunda el pueblo de puntos de droga. Tengo a él, apoyado por la fiscalía de aquí, que trabajan concomitantemente el ministerio público con los puntos de droga. Y la DNCD, que es el engendro diabólico más malo que hay en este país, es un grupo de delincuentes y vende armas públicamente. Y no saben que todo el mundo y nadie se... Engendro diabólico. Mira, ahí escuchamos declaraciones. Eso está en muchísimas plataformas, redes sociales, que también las autoridades deben investigar. Yo no le doy credibilidad, pero tampoco lo demiento. Porque yo no soy investigador. Ministerio público. Yo no soy ministerio público. Pero ahí estaba Smiley Rodríguez, nuestra amiga Smiley Rodríguez. Entonces, vamos a ver. Entonces, por eso el contraste, y termino con esto para irnos a la pausa, Paola, de que no me mandan los policías a patrullar en zonas residenciales. No me mandan los policías a patrullar en zonas residenciales con un retén que ya tengo denuncias que están cogiendo dinero. Roberto, antes de la pausa... Hay denuncias que me llamaron que supuestamente esos policías que están allí están con las cogiócas. Porque, ¿qué van a hacer ellos si son la misma gente que pasan por ahí? ¿Qué van a hacer? Mira, antes de irnos a la pausa, Roberto, quiero citarte algo bien rapidito. En el día de hoy, yo desde que me levanto, lo primero que yo cuando salgo de casa voy a donde mi madre. Eso es algo... voy donde ella. En el sector Los Rieles, de San Francisco de Macorís. Cuando me estoy desmontando, veo que salen varias personas y es que hay dos policías en un motor parando, dos haitianos. Los haitianos, cada uno con su casco, le enseñan la matrícula del vehículo, perdón, del motor, sí, del vehículo, del motor. Y, no, usted es tan preso. Yo como llego, veo la situación y él le dice, yo no tengo nada. Lo mismo que estamos hablando. ¿Por qué cogen esos dos pobres personas, no importan la nacionalidad, que se le veían que eran gente seria, que estaban trabajando cerca por ahí mismo, que un señor dijo que estaban trabajando cerca. Sin embargo, dos o tres quinitas, cuando tú vas para las urbanizaciones, en el sector Los Rieles, nadie puede caminar a pie, nadie puede pasar en una pasola sola o en un motor porque es atracado. Pero para allá la policía no coge. ¿Tú sabes lo que va a pasar? No coge la policía. Pero entonces yo, Roberto, perdón, yo, que me desmonto, le digo, pero ¿y por qué ustedes se lo llevan? Porque veo que son gente que están trabajando cerca, personas serían que sean de la nacionalidad haitiana. Y yo, hay bueno, y yo, hay malo, no importa. Y me dice, no, porque tenemos que llevárnoslo. Y yo le digo, pero ellos están bien. ¿Sabes lo que le dijeron ellos? Que yo era una malcriada. Oye, la palabra, que yo era una malcriada. Oye, la policía, ¿tú te imaginas? No, pero es que eso, espérate, Paola, eso es muy serio. ¿Tú te imaginas la boquita que yo dije? Porque aquella la policía habla con general para que esos policías. Claro, que yo. Porque eso no debe proceder. Claro, entonces, ¿tú te imaginas lo que yo le dije en ese instante? Mi madre me dice, Paola, por favor, porque yo le dije hasta lo que ellos no querían. Pero con altura, Roberto, pero con altura. Con mis derechos como dominicanas. Porque quizás ellos no tenían derechos, quizás hasta ilegales estaban. Pero ¿cuántos dominicanos no están en otros países trabajando y son serios? Mira lo que van a llevar la gente, Paola. Dios mío. Mira lo que van a llevar, señor Dito. Con este video no vamos a la pausa. A esto es que van a llevar las autoridades, si no hacen las cosas como deben de ser. A eso. Mira lo que se llama Santo Domingo con un antisocial. ¿Sabes cómo se llama eso, Paola? Le aplicaron técnicas barriales. Y ahí es que no podemos llegar. Ahí es que no podemos llegar. Y esto se está dando muy común, donde la sociedad civil está agarrando a los delincuentes y le está haciendo esto. Cuando lo que es mandatorio es llamar a la policía, al 911, que la policía se presente y se lo lleve detenido. Y esto es muy peligroso, muy peligroso porque pueden pagar mansos y cimarrones. De hecho, ya en Santo Domingo ha pasado que personas inocentes la han confundido con delincuentes y le han casi hasta quitado la vida. Nos vamos a la pausa, señor Dito, con esta imagen. Y esto es muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. ¡Claro la Nazis! 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 ¡Claro la cementería a la thế Complutas漂亮! ¡No puede ser discapac Floral! ¡Oh, bueno, 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 pues eso Kai, eso lo tengo ahora mismo 가져, Bajo, bueno. ¡ beale, bueno, 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 pues bueno, bueno, bueno. ¡Gracias!